este es el caballero el caballero dolín y ha publicado a través de un motor un motor de creación de aventuras conversacionales que son las pretéritas aventuras gráficas en diversos formatos de 8 bits y 16 aquí vemos cómo ha publicado un montonazo de versiones ore amstrad atari st creo spectrum spectrum next amstram pc w no hacía millones de años que yo no veía un título para pc w commodore 64 msx2 atari st amiga ms2 el motor de aad vamos a ver aquí la imagen que tanto los motores se lo podéis probar si no queráis probarlo en la versión abstract pues vosotros los perdáis pero podéis jugarlo incluso en el navegador así que bueno si no os interesa la versión esta versión que es la versión disco ya que en la versión cinta no según hayan no tenía no tenía imágenes no sé cuál es el motivo supongo yo porque sería tedioso lo de la carga vamos a hablar de qué va a esta aventura conversacional por si a algunos nos suena el tema de la aventura conversacional son las pretéritas son las iniciales y auténtica aventura gráfica yo yo sigo diciendo que es una aventura gráfica lo que pasa que se basaban en texto como se jugaba bueno pues ahora lo vamos a echar un poquito un ratito se llama la aventura de rudolf einrur nos va a contar un poquito de qué va el juego dice vamos allá rudolf einrur rudolf para los amigos está en una situación envidiable es dueño de su propia casa árbol en la parte más elegante del valle ha conseguido progresar en su profesión hasta llegar a ser respetado como maestro zapatero su familia goza de buena salud y en general se lleva bien con todos ellos parece que va a ser un otoño feliz en el valle que impulsará a rudolf einr a abandonar su cómodo hogar y lanzarse a través de intrincados bosques y nevadas montañas hasta adentrarse peligrosamente en el de seguirá desagradable mundo humano quien nos va a explicar un poquito cómo funciona este juego en sí es cómo funcionan todas las aventuras conversacionales de la época para aquellos que vean este está este directo o la transmisión más tarde y no sepan exactamente de qué va eso de la aventura conversacional aquí hay una pequeña explicación vale os lo voy a leer directamente y si no pues yo aclararé las partes que no queden claras este juego pertenece a aquello que se dio en llamar aventuras conversacionales vale y se disfruta bueno voy a seguir podrás moverte por una serie de localizaciones a cada una de ellas conformada por una descripción y un pequeño gráfico estático en algunas ocasiones el juego consiste en explorar este mundo que el juego te ofrece interactuar con los personajes que te encuentres recoger y usar los objetos en definitiva realizar todo aquello que te permita superar los retos de la historia y pasar un rato divertido con ello la forma de dar órdenes es simple debes escribir lo que quieres hacer de forma sencilla para que el ordenador te entienda básicamente utilizando la fórmula verbo más nombre como por ejemplo coger libro examinar cuchillo golpear planta ocasionalmente deberás utilizar estructuras más complicadas abrir puerta con llave amarilla dar queso a zorro el juego tiene un vocabulario amplio pero limitado así que si estás seguro de algo pero el ordenador no te entiende prueba a escribirlo de otro modo o con distintas palabras seguramente funcionará y ahora nos pasa de escribir los comandos básicos mirar norte sur vale los cuatro puntos cardinales comandos que te ayudan como las salidas comando básico que es examinar además te pone una privatura coger dejar poner quitar dar meter todo el género de aventuras gráficas se basa en este antiguo sistema de comandos que lo que hicieron fue darle una interfaz gráfica y amigable era una de las cosas que echaban para atrás a cualquier aventurero que quisiera meterse mano a la obra en estas aventuras conversacionales que por cierto son la mayoría de ellas son buenísimas duran un montón y tienen una capacidad de inmersión que te podría asombrar cuando yo en don quijote que había un par de escenas donde a la vez que tenías el texto ocurrían cosas en tiempo real te decía que estabas en una cárcel y que venía un carcelero y en tiempo real te ponía los pasos y la noticia del paso y cuando dejaba de oírse o de aparecer la onomatopeya significaba que no estaba cerca de ti y tenías que hacer las órdenes a tiempo a darle la orden al personaje a tiempo y era impresionante como te ponía atacado de los nervios luego cuando descubrías que la cosa no era tan tan apremiante pues te tranquilizaba porque en realidad son juegos reflexivos donde tienes que pensarte mucho las cosas y los puedes disfrutar muchísimo bueno aquí ya nos da una serie de consejos y nos habla del montón de versiones aquí por lo visto se programó en el 2005 o sea este juego es de 2005 con con el motor de de a de de a de pues muy bien aquí tenéis las das cargas se puede jugar por web aquí tenemos la versión original y aquí tenemos la carátula que está muy chula la presentación la carátula la la pantalla de carga parte 1 el valle textos revisados por ángel villaverde agua tendremos que mencionar a ángel villaverde que es más responsable seguramente de todas las versiones en español juego empieza directamente vale nos ponen en situación y nos ponen una descripción una especie de ilustración y nos describen la situación vale en realidad si la imagen también podríamos jugar a mirar mirar vale mirar estás en tu casa una sola habitación donde se hacinan tu catre tu escasa ropa tu taller de objetos mágicos una estantería viajas fotografías y ennegrecidas en negrecidas enseres de cocina en un rincón la chimenea permanece amagada veis que en este texto nos describe una serie de objetos no primero nos dice dónde estamos y aquí en la habitación nos dice que tenemos una cama ropa objetos que dice que son mágicos y una estantería viajas fotografías y ennegrecidas enseres de cocina en un rincón la chimenea permanece amagada esto lo he probado antes porque yo pensaba que empezábamos sin objetos y hay un comando por aquí para que es inventario le damos inventario para ver si es que tenemos algo encima y llevamos una vela y un martillo y además de un superopuesto entonces nos han comentado que que podemos examinar entonces vamos a examinar o mirar o mirar mirar describe de nuevo vale pues creo que examinar 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 ropa a ver resulta que en el bolsillo y nos miramos y encontramos una misteriosa llave bien no solo basta con que nos diga que nos hemos encontrado con algo hay que cogerlo vale y ahora sí que lo tenemos en el inventario como veis tampoco es una cosa muy compleja simplemente puede saberse los 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 comandos y usarlo correctamente inventario porque dice que no inventario vale llevamos una vela un martillo y la misteriosa llave a ver si examinamos vamos a examinar la llave examinar una llave con la letra R grabada bueno pues ya tenemos información de que tenemos una llave con la letra R grabada si tuviésemos una interfaz gráfica veríamos la llave y la R como veis esto pues suple la falta técnica con imaginación y funciona perfectamente vamos es muy inversivo es una vez que te pones a jugar te metes de lleno en la historia es una mezcla muy interesante entre la literatura el videojuego pues venga vamos a seguir un poquito que tenemos esa llave tan chula pues vamos a ver que más había mirar vamos a examinar el catre examinar catre a ver si hay algo nada examinamos también a ver que más que hay estantería vamos a examinar examinar estantería tu estantería no puede albergar el gran montón de trastos que has acumulado a lo largo de los años un libro cae al suelo cogemos el libro y si lo miramos nada va a coger lo que tampoco vamos a estar aquí siguen 27 millones de años coger libro que ahorrarle a la máquina que las cosillas pues mirar libro pero no mirar no es examinar ex libro una edición barata que compraste en un mercadillo barata de que leer libro a ver si podemos leerlo libro lees la primera página Stanislav Lem Ciberi... Ciberiada Ciberiada Ah Ciberiada Stanislav Lem título del original en polaco Ciberiada traducción al nómico Yawiga Mauricio Editorial Alianza bueno pues... estupendo a ver dice alguna cosa interesante no bueno vamos a mirar que nos queda las viejas fotografías pues ex viejas fotografías así también se aprendía a escribir la máquina fotos de tu visita a Eremor para ver a tu primo Gloin vale pues muy interesante no hemos salido de la habitación y... bueno nos han encontrado un libro una llave y ya a ver que más cojo... cojo la foto de la visita se llama... coger fotos coger... fotos yo creo que no la vas a coger no queda romper los marcos abrir marcos no poder hacer eso ahora o quizá no te entendí bien no 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 tampoco hace falta que la hagamos vale que más nos queda por examinar enseres de cocina ennegrecidos y abollados de ensera ocupan buena parte de la cocina encuentras un arenque rojo y una salchicha pues lo vamos a coger vale coger arenque y... salchicha yo creo que sí que funcionará has cogido el arenque rojo has cogido la salchicha mirar esta es en tu casa esta es en tu casa esta es en tu casa pero en blanco el animal es otra vez pero es como un... un robato vale que más nos queda por examinar en un rincón la chimenea permanece apagada pues vamos a examinar la chimenea examinar... chimenea hemos encontrado una vieja caja de cerillas pues coger... que he puesto ahí coger... caja... de... ce... 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 cerillas ahhh... que mal suena has cogido la caja de cerillas vale vamos a mirarla mirarla no hemos mirado mirar caja de... cerillas está en tu casa una sola habitación donde se hacinan tu catre tu escasa ropa tu taller de objetos bla 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 ah que no coño que has examinar me he confundido vale caja de cerillas una pequeña caja de cerillas publicitarios interior hay cinco cerillas vale pues tenemos cinco cerillas bueno salidas a la salida tenemos salir solamente tenemos una cuando básico salimos ahora vamos a otro sitio del mapa se supone que hemos salido que estamos en una habitación la única salida es esta pues en realidad el juego comienza aquí a ver estamos en el porche de tu casa su posición privilegiada te permite tener una envidiable vista del bosque circundante y de los picos que separan el valle del mundo humano exterior junto a la puerta se encuentra tu viejo banco de madera pues vamos a examinar el banco examinar banco de madera otra muestra de artesanía anómica de las muchas que conserva en tu hogar apoyado en el banco se encuentra tu viejo paraguas pues coger paraguas no examinar contra examinar paraguas estos juegos son muy adictivos si están bien escritos te dan ganas de continuar para ver cómo termina la historia construido con varilla de madera de pino sobresale una etiqueta pepito grillo industrias está cerrado bueno no lo vamos a abrir bueno y si lo abrimos a ver lo mismo y dentro de algo venga abrir paraguas lo abre muy bien vamos a cerrarlo porque no ha caído nada ni ha salido nada aguas lo cierra bueno estupendo a ver vamos a darle a mirar que nos nos queda por echar un vistazo suposición privilegiada te permite ver nada lo único que está es el banco de madera bueno pues salidas a entrar bajar puedes bajar demasiado al a ver si hay mirar está en el porche a ver ex porche no tiene nada más destacable permite una envidiable vista de ahora empiezan ahora empiezas rompecabezas donde o te faltan objetos o tienes que combinar lo que los que tenemos inventario lleva una vela un libro un martillo una caja de cerilla para agua un arenca rojo pues vamos a examinar el sombrero no lo hemos examinado examinar sombrero a ver qué es lo que tenemos dentro te protege la cabeza del frío sostiene una vela a que la vela tenemos la cabeza vamos a encender la vela a ver si un momento tengo la arenca mirar examinar examinar arenque rojo extraño examinar que era el otro que era el otro que tenía salchicha eso es salchicha de aspecto apetitosos nada esto no no nos sirve de nada abrir caja de cerillas vale pues coger no se puede coger coger cerilla si quiere encender una cerilla prueba con encender cerilla vale bueno pues directamente encender vela a ver si lo coge directamente vela con la cerilla encienda la vela la cerilla que sostiene está a punto de apagarse pues apagar apagar vela apagar la vela con un leve chiporroteo la cerilla se extingue vale pues muy bien y ahora las salidas nada no ha cambiado nada mirar nada vale bueno pues bueno más o menos me evito de que va de que van las aventuras conversacionales acá aquí porque no quiero alargarlo mucho pero quería mostrar el juego sigamos jugando mañana porque está muy interesante me he quedado ahí hostia pues tengo que conseguir pasar de ahí así que si no mañana pasado o seguiremos con él si os gusta pues por lo menos pues no sé darle las gracias porque por hobby por vocación y es gratuito te lo puedes bajar y disfrutar y i y i i i i ¡Suscríbete!